en el episodio de hoy te contamos cuáles son las 10 ciudades más antiguas de méxico esta es una lista de ciudades actuales en base a su ocupación continua quédate hasta el final para descubrir cuál es la ciudad más antigua del continente americano no te pierdas este episodio para saber cuáles son estas 10 ciudades que todos debemos conocer y visitar corre intro conocer verdaderamente un lugar es conocer sus costumbres su historia su pasado y actualidad bienvenidos a lo mx y y y y y México es sin duda un territorio por de más antiguo en la línea de tiempo de la historia humana. Se tiene un aproximado de unos 12 mil años de antigüedad, cuando las protocivilizaciones comenzaron a surgir para formar lo que posteriormente se le conoce como Mesoamérica, área definida por la cultura y asentamiento de las grandes civilizaciones americanas. La palabra Mesoamérica viene de latín mesos, que significa intermedio, es decir, la región de desarrollo cultural del continente americano que comprende la mitad meridional de México hasta la actual Costa Rica. Pero en el conteo de hoy nos centraremos en aquellas ciudades que han tenido una ocupación continua hasta la actualidad. Y aquí cabe mencionar que México ocupa el primer lugar del continente con mayor número de ciudades antiguas. Sin más, comencemos este conteo. En el puesto número 10 se encuentra una de las ciudades birreinales más bellas del país. Hablamos de Morelia. De esta ciudad podemos conocer la fecha exacta de su fundación, que fue el miércoles 18 de mayo de 1541 a las 8 de la mañana, situada sobre el Valle de Guayangareo, nombre dado por el Imperio Purépecha que significa Loma Larga y Achatada. Los purépechas conocían y llamaron este valle así desde el periodo clásico, hace unos 2.200 años. Sin embargo, el Valle de Guayangareo no era un territorio ocupado, por lo que la ciudad de Morelia no fue cimentada bajo ningún vestigio purépecha. Estos ocuparon las inmediaciones. Una de las más cercanas fue Las Lomas de Santa María, territorio al cual la ciudad moderna ha absorbido. El primer europeo en pisar este valle fue Roberto Carranza en el año de 1522, cuando sostuvo una audiencia con el Irecha Purépecha Tanganzuán Sin Cicha, Más tarde, Gonzalo Gómez toma posesión de este valle y en 1531, Antonio de Lisboa y Juan de San Miguel llegaron al lugar para construir una capilla dedicada a San Francisco de Asís, el cual ya no existe, y el primitivo Colegio de San Miguel Guayangareo. En 1537, la reina Juana I de Castilla envió una real cédula para ordenar el establecimiento de una villa española en Michoacán que debería llevar el nombre de Valladolid. Sin embargo, cuando Alonso de Toledo, Juan de Alvarado el Viejo, Juan de Villaseñor y Luis de León Romano la fundan, lo hacen bajo el nombre de la ciudad de Michoacán. Más tarde, por conflictos con Pátzcuaro, entonces capital de la provincia que ostentaba el mismo nombre, se le rebautiza como Valladolid. En 1824, el Congreso Mexicano le cambia una vez más el nombre a Morelia, en honor a José María Morelos y Pavón nacido aquí. Además de Morelos, la ciudad es famosa por ser cuna de Josefa Ortiz de Domínguez y cuna del libertador de México y padre de la patria, Agustín de Iturbide, por lo que no es de extrañar que Morelia sea también una de las cunas del movimiento de independencia. En Morelia se funda la primera institución de educación superior del continente americano, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en honor a uno de sus más ilustres rectores, Don Miguel Hidalgo y Costilla. Sin duda, la capital del estado de Michoacán, Morelia, es una ciudad patrimonio de la humanidad que tienes que conocer. En el puesto número 9 se encuentra otra ciudad birreinal, esta trazada por los mismos ángeles. Hablamos de la capital del estado de Puebla, la heroica Puebla de Zaragoza. El territorio que ahora comprende Puebla tiene una de las ocupaciones más antiguas que llegan hasta la etapa lítica. Esto, en la historia de México, corresponde al periodo que abarca desde la dispersión de los primeros seres humanos o lo que conocemos en la historia general como el Paleolítico Superior. Las pruebas por carbono 14 han determinado que en el 20.000 a.C. ya era cultivado el maíz en esta zona, convirtiendo a estos humanos en uno de los primeros mesoamericanos en cultivarlo. En excavaciones bajo la ciudad de Puebla se han encontrado vestigios que van desde el periodo formativo hasta el posclásico, es decir, justo antes de la ocupación española. Puebla nace por la necesidad de establecer una ruta comercial entre Veracruz y la Ciudad de México ya en tiempos virreinales. Además de este asentamiento comercial para acortar la ruta, muchos españoles buscaban un buen territorio para fundar dicha base alejada de los asentamientos indígenas. Durante el año de 1530, Sebastián Ramírez de Fuenleal, presidente de la Segunda Real Audiencia de México, comisionó a Fray Toribio de Benavente, Motolinía, para que buscara un lugar adecuado. Fue así como se da con el lugar indicado. Sin embargo, y bajo muchas leyendas de su fundación, se cuenta que a Julián Garcés, primer obispo de Tlaxcala, Los Ángeles le revelaron el sitio exacto de su fundación. Así, el 16 de abril de 1531 es cuando se funda Puebla de Los Ángeles, primer nombre con el que se le conoce a la ciudad. Pero es sin duda famosa por aquel 5 de mayo de 1862, en el que las fuerzas mexicanas, bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, derrotan a la Armada Francesa en aquella intervención. Tan famosa es esta batalla que muchos extranjeros siguen pensando que nuestra independencia fue el 5 de mayo. Que por cierto, a modo de chisme histórico, esa invasión comenzó porque Benito Juárez se negó a pagar la deuda externa. Actualmente Puebla es la cuarta ciudad más poblada del país y una metrópoli pujante que también ostenta, en su centro histórico, el título de Patrimonio de la Humanidad. En el puesto número 8 se encuentra San Cristóbal de las Casas, también Ciudad Virreinal y actualmente Centro Cultural del Estado de Chiapas. San Cristóbal se asienta sobre lo que fue el Valle de Huayzacatlán. En náhuatl significa junto al zacate grande. Zacate es un náhuatlismo común en México, sinónimo de pasto, hierba o césped. El 31 de marzo de 1528, Diego de Mazariegos y Porres funda la Villa Real de Chiapas, después de haber ganado la batalla con los Totsiles, obteniendo así el Valle de Huayzacatlán, donde se funda la ciudad real. Los primeros colonos de San Cristóbal pertenecían a diversos grupos étnicos, españoles, mexicas, tlaxcaltecas y mayas. La ciudad originalmente estaba dividida en dos áreas, llamadas el recinto y el barrio. El recinto era el núcleo de la ciudad que abarcaba unas cuantas cuadras que rodeaban la Plaza Mayor, en donde residían los españoles. Los barrios se crearon alrededor de este núcleo, y cada barrio contaba con una población específica. El barrio de Tlaxcala estaba ocupado por los tlaxcaltecas, el barrio de los mexicanos por los mexicas, el de San Diego por zapotecas, el de San Antonio por mixtecas, el de Cuxtitali por quiches. Este modelo estructural no era un modelo social tradicional español, atendía más a un modelo de división social prehispánica. Sin embargo, cabe destacar que la estructura urbana sí atendía al modelo europeo, pues estos barrios surgieron a partir de los ejes fundamentales religiosos que corren de norte a sur. En el caso de San Cristóbal, desde el convento de Santo Domingo al Templo del Carmen, y de este oeste, desde Guadalupe a la Merced. Esta ciudad, a lo largo de su historia, ha cambiado constantemente de nombres. Comenzó siendo la Villa Real de Chiapas, Villa de San Cristóbal de los Llanos, Ciudad Real, Ciudad de San Cristóbal, hasta que el 31 de mayo de 1848, se le rebautiza con el nombre actual, de San Cristóbal de las Casas. Esto en honor a su primer obispo, Fray Bartolomé de las Casas. San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez tuvieron en su historia cuatro transferencias de poderes estatales, siendo la última en el año de 1892, cuando definitivamente San Cristóbal deja de ser la capital para ser trasladada a Tuxtla Gutiérrez. Actualmente, San Cristóbal de las Casas está inscrita en la lista de Pueblos Mágicos, y es declarada por la UNESCO como Ciudad Creativa por la riqueza de su arte popular. En el séptimo lugar se encuentra Perote, Veracruz, punto estratégico del Camino Real que iba de Veracruz a la Ciudad de México. Este Camino Real era la principal ruta de comercio y traslado humano durante el Virreinato, pues todos los barcos llegados de Europa desembarcaban en Veracruz. Es por eso que a lo largo de este camino se fueron construyendo poblados, villas y ciudades. El caso de Perote es un tanto singular, pues no fue concebida originalmente como villa o ciudad, sino como un mero punto de descanso y venta. El 20 de junio de 1525 se le concedió a Francisco Aguilar la licencia para instalar una venta en el Valle de Pinahuizapán, valle que originalmente estuviera ocupado por un pequeño asentamiento indígena. En 1527 el soldado español Pedro Ansures llega hasta el sitio para construir el Mesón de San José. Lo curioso de esto es que gracias a este mesón y a su fundador, esta ciudad nace, pues el nombre de Perote es un derivado de Pedrote, apodo con el que se le conocía a Pedro Ansures por ser muy alto y fornido. Y la ciudad comenzó a crecer en torno a este mesón, a diferencia de casi todas las ciudades que comienzan a crecer a partir de un recinto religioso o político, tanto en la tradición urbana virreinal como en la prehispánica. En el año de 1770 se comienza la construcción del Fuerte de San Carlos de Perote, ordenado por el virrey Joaquín de Montserrat, aunque fue ejecutada por su sucesor, Carlos Francisco de Croix. Este fuerte fue construido con la finalidad de defender el avance del ejército inglés que había tomado la Habana en el año de 1762. Y se temía que avanzara hasta este territorio, por lo que se fortaleció San Juan de Ulúa y se construyó este fuerte para la defensa de ciudades como Puebla o la Ciudad de México. Sin embargo, este avance nunca ocurrió. A lo largo de la historia, este fuerte ha sido testigo de muchos acontecimientos históricos. Albergó el primer colegio militar y durante la independencia fue prisionero fraiservando Teresa de Mier junto con Javier Mina, independentistas y partidarios de la Constitución de Cádiz, y refugio de las tropas españolas. Y aquí murió el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Fue usado en la primera intervención estadounidense por las tropas invasoras y en la intervención francesa de 1863 se intentó volar con pólvora para que dejara de ser refugio de invasores. Pero en su detonación, el fuerte probó su fortaleza resultando ileso, no así algunas casas de perote. Sin duda, un lugar que nos cuenta mucho del desarrollo de México y un imperdible para visitarlo. Sin irnos muy lejos, llega al puesto número 6, la hermosa y heroica Veracruz. Punto donde comienza la historia moderna de nuestro país. Fundada por el mismo Hernán Cortés, el 22 de abril de 1519 y originalmente llamada la Villa de la Veracruz. Y fue aquí donde desembarcaron los españoles en tierra firme rumbo a la conquista de Tenochtitlán. A lo largo de su historia, esta ciudad ha sido el escudo de México deteniendo las invasiones extranjeras. Es por eso que la ciudad ha sido nombrada cuatro veces heroica por decreto presidencial. Un año antes de su fundación, en 1518, llegaría a tierra Juan de Grijalva, a un islote que bautizó como San Juan de Ulúa. Cuando Francisco de Montejo y Alonso Hernández Portocarrero, junto con Hernán Cortés, fundan la ciudad y también nace el primer ayuntamiento en la América Continental. Y sus primeros alcaldes fueron el mismo Francisco de Montejo y Alonso Hernández Portocarrero. Tras la conquista de Tenochtitlán, el rey Carlos I de España, en 1523, otorga su escudo de armas a Veracruz. Sin embargo, la ciudad, por un corto periodo de tiempo, cambió de sede, moviéndose a el actual municipio de La Antigua. Posteriormente, en el año de 1599, la ciudad vuelve a emigrar a su lugar de fundación original para permanecer ahí hasta nuestros días. El puerto de Veracruz, a lo largo de su compleja historia, ha sido siempre la puerta de entrada de México desde Europa y fue el primer puerto continental de América y actualmente tiene el segundo puerto marítimo comercial más importante del país. Aquí se fundó el primer hospital militar en diciembre de 1764, el primer ferrocarril, La Guadalupe y los primeros rieles en 1837. Y así inició la extensa red de vías que conectaron el país en la segunda mitad del siglo XIX. También fue el primer lugar en México en ser instalada la red telefónica el 5 de mayo de 1852. Cuando los 5 de mayo no eran una fecha memorable, pues faltarían 10 años para que ocurriera la batalla de Puebla contra el ejército francés, el cual entró justamente por este puerto. Pero es curioso imaginarse que ya en esta invasión se podían comunicar por teléfono, ¿no creen? Y llegamos al ombligo del conteo y a partir de aquí dejamos atrás a la Nueva España. Y en el número 5 se encuentra la capital del estado más pequeño del país, Tlaxcala de Xicoténcatl. Muchos mexicanos, aunque lo sepamos, tendemos a ignorar porque parece que la historia la vemos como todo por conveniencia. Pero justo a la llegada de los españoles, aquí se libraba otra conquista. Se buscaba la hegemonía del Imperio Mexica, no solo sobre la llamada República de Tlaxcala, sino también en otros territorios como el del Imperio Purépecha. En ambos casos, el Imperio Mexica nunca pudo conquistarlos y al final la victoria se la llevaron los españoles y los plascaltecas. Justo a la llegada de los españoles al territorio, la guerra entre estos dos pueblos continuaba. En el año de 1331 se funda el primer señorío tlaxcalteca y esta es la fecha que se toma de la fundación de Tlaxcala. Este señorío fue desde su fundación muy próspero y estaba conformado por cuatro barrios, Tepetikpak, Ocotelulco, Tizatlán y Kiwixtlán. La prosperidad con la que gozaban pronto fue motivo de rivalidades con los pueblos vecinos como el de los cholultecas y, por supuesto, con los aguerridos mexicas. Los mexicas, o también llamados aztecas, sitiaron a los tlaxcaltecas, cerrándoles todo comercio con los pueblos costeros, privándoles así de suministros básicos como la sal y el cacao. Pese a esto, los tlaxcaltecas pudieron sobrevivir ante los ataques constantes por parte de los mexicas y sus aliados, logrando así su independencia sobre la avanzada militarista y expansionista mexica. A principios del siglo XVI los ataques se intensificaron y bajo una supuesta derrota de los mexicas, los tlaxcaltecas ponen fin a las guerras floridas, detonando así a una guerra declarada. Esta defensa ante la conquista mexica desencadenó en la caída de Tenochtitlán, confirmando así una vez más la historia de la humanidad, de que el conquistador se va a volver eventualmente conquistado o viceversa. En el año de 1520, Hernán Cortés funda aquí el primer ayuntamiento de Tlaxcala y así se comienza con la conformación de la ciudad virreinal. Pese a lo que muchos podíamos pensar, la ciudad continuó con la misma estructura ya existente y la nobleza tlaxcalteca siguió con su misma organización. A Tlaxcala se le conoce como la cuna de la nación en base a que el 14 de mayo de 1591, el virrey Luis de Velasco y Castilla firma unas capitulaciones para que 400 familias tlaxcaltecas poblaran territorios chichimecas. Así comenzaría el devenir de lo que hoy conocemos como México. En el puesto número 4 se encuentra nuestra amada ciudad de México, la ciudad de los palacios. Una cadena montañosa y volcánica creó la cuenca de México con cinco lagos que atrajeron a las migraciones humanas por lo fértil de sus tierras y aguas. Estos asentamientos van muy atrás en el tiempo en lo que ahora conocemos como Peñón de los Baños en el año de 1959 se encontraron los restos de una mujer a la que se le llamó la Mujer del Peñón y que gracias a la datación por carbono 14 se ha podido determinar que tiene una antigüedad de 12.500 años aproximadamente. Lo que esto nos dice es que la ocupación humana donde ahora se asienta la Ciudad de México es por de más antigua. Muchos fueron los pueblos que se sentaron aquí previos al Mexica y uno de los más antiguos de esta cuenca fue Cuicuilco el cual fue destruido por la erupción del Xitle volcán ahora inactivo. De ahí vendría Azcabozalco ocupado por Otomís el pueblo Tepaneca Culhuacán Coyoacán Tlatelolco y Copilco que fueron eventualmente absorbidos por los mexicas los cuales habían llegado como modestos migrantes a la zona de la orilla del lago. La fecha exacta de la fundación de la Ciudad México Tenochtitlán se mezcla con la mitología pero se cree que pudo ocurrir a inicios del siglo XIV. Correlaciones de fechas antiguas y modernas la sitúan en el año de 1325. La expansión de la ciudad corresponde a la expansión mexica como imperio. En el año de 1428 se unen a la triple alianza con Texcoco y Tlacopan. Estas alianzas se hacían para fortalecer el cobro de tributos a los pueblos conquistados y sometidos así como a la impartición de justicia y conquista militar llegando a tener bajo su dominio 300 mil kilómetros cuadrados. Estas alianzas no eran un modelo nuevo pues muchos pueblos mesoamericanos hacían uso de estas alianzas. La ciudad a la llegada de los españoles era una de las ciudades más grandes del mundo y también una de las más pobladas con cerca de 300 mil habitantes. Es por eso que a la caída de la ciudad Hernán Cortés decide establecerla como capital de la Nueva España y en todo este tiempo desde su fundación en el siglo XIV hasta la fecha la ciudad simplemente no ha parado de crecer. Llegamos a los tres primeros lugares ¿puedes adivinar cuáles son las tres ciudades más antiguas de México? Y no sé si lo han notado pero contar las historias de las ciudades más antiguas de México de alguna manera también nos está contando la misma historia de México. Así es que pasaremos al puesto número tres para concluir esto. Aquí se encuentra el pueblo mágico de Pátzcuaro en el estado de Michoacán. Pátzcuaro fue la cuna del señorío Purépecha el pueblo que fuera nombrado por los españoles como Tarasco y que en la antigüedad eran llamados Huacusechas. Según la relación de Michoacán nombre del manuscrito de 1540 en el que se describe la historia y tradiciones del imperio Purépecha Pátzcuaro aparece bajo el nombre de Tzacapu Hamukutín Pátzcuaro que significa donde están las piedras es decir los dioses a la entrada donde se tiñe la negrura. Esta entrada hace referencia a los lagos donde mayoritariamente se asentaron los señoríos Purépechas. Ellos creían que estos cuerpos de agua eran la entrada al inframundo para las almas y que éstas serán guiadas por una nutria para que se reencontraran con lo divino. Una cosmovisión muy bella que nos hace reflexionar de cómo los Purépechas también llegaron a la concepción del regreso de las almas al mundo de los vivos un día al año. Esto eventualmente haría una simbiosis con la cosmovisión española creando así el tradicional día de muertos. Pensemos como ejemplo en la isla de Janitzio en la que las almas regresan una vez al año flotando sobre el agua guiadas por la luz de las velas el 2 de noviembre. Pátzcuaro fue una de las primeras ciudades construidas por los Purépechas en el año 1300 y posteriormente se convirtió en la cuna del imperio pues aquí se concentraron los poderes religiosos y ceremoniales cuando Tariakuri reconquista Pátzcuaro y funda así el imperio Purépecha. Su hijo Jiquíngari quedó a cargo de Pátzcuaro su sobrino Jiripán de Iguazio y su sobrino Tangansuán le correspondió sin Sunsan. Este último lugar es donde se encontraba la capital del imperio a la llegada de los españoles. Uno de los españoles que tras la conquista realizaron acciones nefastas en el territorio Purépecha fue Nuño Beltrán de Guzmán. Estas acciones llegaron hasta oídos de las autoridades españolas y en defensa de los Purépechas se envió a Vasco de Quiroga el que pronto se ganó el cariño del pueblo pues fue un hombre sabio que supo manejar la difícil situación en la que se encontraban. Ocupándose especialmente de los niños Purépechas y enseñó a los adultos nuevos oficios y promovió el desarrollo de sus artesanías fundó escuelas poblados y por el cariño que se ganó entre el pueblo los Purépechas lo llamaron Tata es decir padre hasta hoy se le conoce en la región como Tata Vasco A Tata Vasco también se le debe el traslado de la capital una vez más a Pátzcuaro en 1553 adquiere su escudo y nombramiento de ciudad virreinal y era la sede de los principales encomenderos familias españolas y por supuesto de la nobleza Purépecha A la muerte de Vasco de Quiroga Pátzcuaro comenzó a caer en el deterioro y fue cuando se trasladó la capital a Valladolid actualmente Morelia hoy en día Pátzcuaro conserva su aire de antaño con calles empedradas y una atmósfera por demás hermosa en el puesto número 2 seguimos retrocediendo en el tiempo y esta vez nos iremos hasta el estado de Oaxaca donde se encuentra una ciudad fundada a mediados del primer milenio hablamos de Ejutla de Crespo se dice que Ejutla fue fundada por el rey zapoteca Meneyadela esto en el año 524 de nuestra era y fue un asentamiento zapoteca por casi un milenio hasta que fue conquistada por el imperio mexica no se sabe con certeza cuándo fue que cayó bajo el dominio mexica pero fue durante el reinado de Azayacatl en el año 1469 a 1481 convirtiéndose así en tributarios del imperio Ejutla significa lugar de jotes o lo que es lo mismo judías verdes esto denominado en náhuatl por los mexicas los zapotecas llamaban a su pueblo Lubizaá que significa lugar del frijol poco se sabe de en qué momento llegaron los españoles a esta ciudad y cuándo inició el proceso de mestizaje ahora la población mayoritaria sigue siendo la zapoteca y la mestiza ocupa un segundo lugar el apellido de Crespo se debe a que aquí nació el cura Miguel Sabino Crespo activo miembro del movimiento insurgente el cual se unió a Morelos cuando éste realizó la toma de Oaxaca en 1812 y desde entonces luchó en el movimiento hasta su captura y muerte en Apán Hidalgo actualmente Ejutla cuenta con una población de 20 mil habitantes que siguen siendo pacíficos y tranquilos como sus ancestros que fundaron la ciudad hace tantos años y justo en 2024 cumplirán mil quinientos años de existencia y por fin llegamos al esperado primer lugar y como dijimos al principio esta ciudad no sólo es la más antigua de México sino también la más antigua de todo el continente americano hablamos de la pintoresca Cholula en el estado de Puebla Cholula ocupa merecidamente este puesto pues no existe ninguna otra ciudad en el continente que se le compare en antigüedad con ocupación continua tiene la pequeña suma de más de 30 siglos de historia su nombre viene de la raíz nahuatl chololoa que significa caída de agua o despeñadero de agua y se sabe que ha tenido una ocupación continua desde el periodo preclásico medio que va del 1200 a 400 antes de Cristo esta ciudad en su apogeo ocupaba un importante centro ceremonial mesoamericano y no tan sólo es poseedora del título de la ciudad más vieja del continente sino también de tener la pirámide más grande del planeta con 450 metros por lado y 55 metros de altura se cree que esta pirámide fue construida a lo largo de un milenio comenzando en un aproximado del 300 antes de Cristo y posiblemente terminada en coincidencia con la caída de Teotihuacán Cholula vivió uno de los capítulos más oscuros de la conquista española ellos ya sabían lo que significaba una conquista pues ya habían sido conquistados por los mexicas pero los cholultecas a pesar de ser tributarios de los mexicas gozaban de ciertos privilegios sin embargo eran enemigos acérrimos de los tlaxcaltecas y cuando estos se unieron pacíficamente a los españoles planearon según las crónicas indígenas de la época venganza en contra de sus enemigos cholultecas y mexicas por igual convenciendo a los españoles de que ellos eran los peores enemigos con los que se encontrarían fue así como los tlaxcaltecas reunieron aliados y junto a los españoles atacaron Cholula con toda su fuerza a esta batalla sangrienta se le conoce como la matanza de Cholula el 27 de octubre de 1537 se concedió a Cholula el título de ciudad el 19 de junio de 1540 el emperador Carlos V y su madre doña Juana I de Castilla le otorgaron el escudo de armas durante la época virreinal se construyeron muchos templos incluido el que se encuentra en la cima de la gran pirámide el santuario de nuestra señora de los remedios aunque el que conocemos hoy en día es una construcción del siglo XIX pues el original fue parcialmente destruido por un sismo y se sabe que la cruz que se encontraba en su atrio fue destruida por un rayo amigos hasta aquí nuestro conteo y esperamos leer sus comentarios para saber cuántas de estas ciudades antiguas conocen nosotros aquí en el canal ya les hemos traído muchas de ellas y si quieres saber más de sus historias te recomendamos navegues por nuestra lista de reproducción para que disfrutes de nuestros especiales dedicados a estas ciudades y bueno amigos esperamos que les haya gustado este episodio y nos vemos en breve con uno nuevo amigos no se vayan de aquí sin suscribirse a nuestro canal regalarnos un like y compartir nuestros videos en redes sociales para apoyar nuestro canal y activen las notificaciones para que siempre sepan cuando publicamos nuevo contenido nos pueden seguir en todas las redes sociales nos encuentran como lovemxtv para así juntos seguir descubriendo las bellezas y la historia de nuestro hermoso país y ya saben amigos besos y abrazos para todos los hermoso país y las notificaciones Gracias por ver el video.